Somos una liga donde, como en Europa, que no tienes otras ligas donde tus propios jugadores pueden jugar sin ser extranjeros, ¿ok? Entonces, es una liga donde si quieres ser competitiva, tienes que traer a veces lo foráneo. No estoy diciendo que todos los foráneos, como en su momento fue ilimitado, que puedas meter a los que sean, que eso se me hacía una estupidez, perdón. Pero sí ahorita, poco a poco, que fue cambiando esa regla, pues ya se va ajustando más o menos a lo que fue el sistema, ¿no? En su momento fue el sistema de todos, todos los que quisieran jugar en México podían jugar, porque no había límite de extranjeros. Al final de cuentas, Roquelio no vino al país a nomás a jugar e irse, no. Él vino, formó su familia, lleva cinco o seis años jugando en México y creo que tiene todo el derecho en el sentido de que puede estar ahí. ¿Por qué? Porque ya es más que un mexicano, porque jugó diez torneos en la liga. Esos diez torneos en la liga te permite FIFA que te puedan convocar. Entonces, no creo que sea problema del sistema. Creo que en su momento fue porque Jiménez no está en su mejor momento, o sea, tuvo su golpe en la cabeza. Se juntó con los seleccionados que van a Copa, a los Olímpicos. Se viene la Copa ahora, entonces tuvieron que hacer como que dos selecciones. Y pues evidentemente sabemos que el máximo goleador de la selección mexicana no está convocado. Entonces, creo que fue de rebote, no se están haciendo malas cosas. El sistema creo que va un buen camino y al final Funes Moro se lo ha ganado en la cancha, ¿no? Tiene más de 120 goles. Gracias. 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 Gracias.